Y continuamos, continuamos aquí en Jimena. Platíquenos, ¿cuáles son las flores que se recomiendan para este próximo día de marzo? Bueno, las que se recomiendan están margarita, este es el pompón, la gladiola, el cladén, la godorni. Entonces ya el cliente ya elige el que le guste llevarle a sus pieles un poco. ¡Wow! Lo más común viene siendo la gladiola y el pompón. Son los que más se venden en estos fechos. Son los que más se venden en estos fechos. Entonces aquí los esperamos para que vengan. Oye, y hay familias que los compran de dos días antes, un día antes, ¿verdad? Sí, hay familias que se organizan. Porque hay familias también que viven fuera en los tejidos donde no venden ni alijados de aquí de la ciudad. Entonces ellos ya llevan sus flores desde aquí de Mochis o los llevan sus flores para ver a sus viviendas. Excelente, pues la invitación está hecha para que vengan todas las familias de todas las cercanías de aquí de Mochis por sus flores. Ok, y a consumirnos aquí en Jimena Florez. Excelente. Estaremos esperando y la atenderemos con mucho gusto. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a saludarlos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias.